Muy buenos días chicas y chicos, bienvenidos un día más a este el cubículo de la mentira hecha peluca. Hoy os vengo con algo que me pedisteis un montón en el anterior vídeo que es cómo Kihane se hace esta coleta teniendo tres pelos y medio de esta longitud. Pues más fácil no podría ser, solo tenéis que tener unas extensiones de vuestra propiedad y vuestra será la gloria. Así que ya sabéis, si queréis pasar de una coleta mindundio de tres pelos y medio como esta que tengo aquí sin volumen, sin largura, sin nada, a una coleta de wow, estas, estas características de Jennifer Lopez, a ver, pues no mováis vuestro culo en el sofas y así yo en barra cámara esa cosa y seguid viendo el vídeo. Bueno pues evidentemente lo primero que tenemos que tener para fingir esta coleta de te adivino el futuro es obviamente una retaíla de pelo muerto a ser posible del mismo color de tu pelo, este se asemeja bastante al mío. Estas son extensiones de clip como veis por aquí y no os las voy a recomendar porque realmente no me gustan básicamente porque huelen muy muy extraño y da igual las veces que las lave que sigue oliendo verdaderamente a persona muerta. En concreto yo lo que tengo son dos tiras de tres y tres tiras de dos y con eso es suficiente para mis cuatro pelillos. Es importante tenerlas bien cepilladas para que así se funda mejor con nuestro pelo. Y en este caso yo las he dejado lisas porque me apetecía una coleta lisa pero si no la rizáis o rizáis vosotros el pelo y ya está. El primer paso entonces es dividirnos la cabeza para enganchar estas extensiones y aquí es donde viene el truco. Lo que tenéis que hacer es coger como digamos el pelo de la coronilla, es decir dejaros pelo alrededor de todo el nacimiento de la cabeza ¿vale? O sea así. Ay mi silla suicidista que me voy a jugar mal las pasadas y lo sé. Toda la parte como del flequillito la dejáis con vuestro pelo y el resto os lo vais a dar en una coleta. La posición de donde hagáis esta coleta va a ser crucial porque es ahí donde va a ir vuestra coleta definitiva ¿vale? Así que tómalos vuestro tiempo para saber qué clase de coleta de caballo queréis. Y una vez que ya lo sepáis latáis con una goma preferiblemente con una de estas gomitas que son muy finitas ¿vale? Para que no entorpezcan luego el clipado de las extensiones. Y entonces ahora empezamos a enganchar las extensiones. Yo empiezo siempre por las de tres clips que son las que más abundan. Y me lo engancho al lado de la coleta. Este es el truco ¿vale? Cojo la coleta con el pelo para poder enganchar mejor el clip. De esa manera vamos enganchando las extensiones siempre alrededor de nuestra coleta. Ahora con la siguiente tanda de tres en vez de colocarla en el mismo sitio que aquí está el primer clip. Lo coloco al lado para que no se me super monten unos con otros. Lo importante vale es coger la coleta e ir clipando por debajo de ella ¿vale? Sigo con mi coleta todo aquí enrollado. Ahora ya paso a las extensiones de dos clips. Y lo mismo esta primera pongo una aquí. Y otra aquí. Y ahora con las dos que me quedan del final lo que hago es que me pongo todo el pelo hacia delante. Y las engancho en la parte inferior de la cabeza. No os preocupéis si bajáis porque eso lo va a tapar el pelo. Bueno pues como veis ya tengo todas las extensiones clipadas. Dios, parece que tengo mucho volumen. Es como peinado de los 50 ¿no? Os quedaría una cosa así interesante. Pero ahora lo que vais a hacer es tan fácil como tener a mano una goma. Poneros boca abajo. Simplemente para conseguir recoger el pelo de una forma más fácil ¿vale? Como veis ya a simple vista no se ven ninguno de los clips. Porque lo ha tapado el pelo que hemos dejado antes en la periferia de lo que viene a ser la cabeza. Yo odio que se me queden pelitos volátiles ¿vale? Entonces lo que hago es me echo laca y con un peine de estos que sinceramente se lo he cogido a mi padre. Pues lo peino para aplastar lo que vienen a ser los pelitos. Y ahora lo que hago es atarlo con una goma. Y ahora lo mismo. En estos pelitos de aquí abajo voy a echarme más laca. Y con el peine del papagayo me lo peino. Tiene que quedar un coquito. Un coquito muy reluciente. De hecho recuerdo que yo me solía peinar siempre así. Y mis hermanas me llamaban a coconut. Porque era demasiado cocada. Siempre tenía el pelo ahí demasiado tirante. Lo que sí es que ahora pasados unos 5 o 10 minutos me vuelvo a quitar la coleta. Porque no me gusta que se me quede el pelo con el efecto laca que me oscurece y me lo deja como muy tieso. Entonces me la vuelvo a quitar y me la vuelvo a peinar con el cepillo del palo. Esto lo que hace es como, no sé, naturalizar un poco la coleta. Y que ya no se quede con ese aspecto hiper brillante de que te acabas de enlacar el pelo. Y ahora lo mismo. Volvemos a poner la goma. Y ahora sí que sí, como esta es ya mi coleta definitiva. A mí siempre me gusta ponerme dos gomas para asegurar. Porque estas coletas las carga el diablo de pesadas. Así que mejor dos y así. No se aflojan nunca. Bueno, pues aquí ya está la coleta terminada. O sea, mirad qué largura, qué frondosidad. Y qué gusto de coleta. En serio, o sea, mirad. O sea, es que tengo aquí mi coleta multiplicado por 7. O sea, es un gustazo. Bueno, ya habéis visto lo fácil que es y sobre todo lo bien que se integran las extensiones con mi pelo. Y todo esto es gracias a la coleta interna, ¿sabes? A la coleta que tenemos aquí en la coronilla. Que hace que se integre muchísimo mejor el pelo y que no se vea para nada el corte. O sea, es que decirme dónde está mi pelo, ¿sabes? O sea, dónde no se ve ningún corte. Es majestuoso. O sea, oh, me encanta. Encima es muy cómoda de llevar. No parece para nada mentira. Porque no es un postizo que te enganches a la coleta. En serio, o sea, es que esta es la clave del éxito para mantener engañados a toda la humanidad. Y bueno, básicamente este es el truco chatunguero de cómo poner una coleta postiza. Es súper fácil. Solo necesitáis extensiones. Laca y, importante, un cepillo y el payo a ser posible con pelos extensibles. Y nada, espero que os haya servido, que os haya gustado el vídeo. Sé que ha sido un vídeo súper rapidín. Pero bueno, al fin y al cabo estos vídeos donde pretenden enseñar algo es mejor hacerlo rápido. Porque si no me llueve de la matanza de Texas en formato comentario, ¿sabes? Así que lo he dicho, practicadlo vosotros porque es un gustazo de coleta. Y es un gusto fingir que tienes, uno, tantísimo pelo. Y dos, de esta largura infinita. Y bueno, ya nada más por hoy. Si os ha gustado, dadle a me gusta, escribirme comentarios de lo que queráis. Con nuevas peticiones, con nuevas propuestas, etc. Que me podéis seguir en todas mis redes sociales que son únicamente dos. Twitter e Instagram. Todos bajo el nombre de chatunga. Y nada, daros muchas las gracias por haberme visto otro domingo más. Que estéis al loro a mi canal porque me han pasado un montón de cosas súper divertidas en las que estoy trabajando. Y estamos trabajando así que no os lo podéis perder. Y nada, que un besazo gigantesco y tremendo para todos vosotros. Los calvos coletiloes nunca más. Y bueno, ya me piro en piro que siempre me acabo enrollando muchísimo. Que muchísimas gracias por ver este vídeo. Que os mando un besazo enorme y gigantesco. Y nada, que chao, chao, pescado. Y hasta luego, luego, Manelo. I could while away the hours, confirm and with the flowers, consult and with the rain. And my head, I'd be scratching while my thoughts were busy hatching if I only had a brain. La chatunga, hey, la chatunga, ha, la chatunga, hey, la chatunga, ha, la chatunga, ha. La chatunga, ha, 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 la chatunga. Gracias.